Pero yo no me voy a casar. Tú tranquilo nomás, que es para ensayar. Tranquilo nomás. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Pero aléjate un poquito, pe. Relájate nomás. ¿Qué está pasando acá? Oye, Joel. ¿Es tú que me estás agarrando de calentador a mí? Ah, ya, ya. Sí, ya. Este, eh. Anda a comprar unos respuestas, pe. Gaspar. Sí, sí, por favor. Pásame. Apúntamelo, pe. Y tú sabes que yo te respondo. Todo está apuntado, todo está apuntado. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Vaya, vaya, vaya. Ojo, y no seas palta, pe. Se supone que nadie tiene que saber que la Maca y yo estamos ensayando contigo, pe, es un secreto. Está bien, está bien, perdón. Perdón, discúlpeme. Es que tenía un par de cosas que hacer, por eso llegué tarde. Le pido mil disculpas, ¿ah? Por el altar de ensayo. No, tranquilo, tranquila, rubia. Ya, bueno, yo he venido apurado, tú también. Así que ya hemos calentado. Haz cuenta que hemos calentado. Vamos de frente, vamos. Vamos a ensayar, vamos a ensayar. Muy bien, vamos a ensayar. Párense derechos. Ya, derechos. Mentones elevados. Ahí estamos. Voy con la música, ¿sí? Elevado. Muy bien, mirense a los ojos. Mirense a los ojos. Va, ahí. Ajá. ¡Lo tenemos! Yo creo que ya quedó, ¿no? Sí, está bonito. La verdad que está bonito. Honestamente, está bonito. ¿Lo tenemos ya? Sí. Sí, está bien, está perfecto. Entonces, ¿qué ya? Gracias. Muy bien, sí, perfecto, listo. Chao, Maka. Chao, Joel. Ya. Felicitaciones en la boda. Sí, sí. Pero no es nuestra boda. Sí, sí. Claro, es la boda con Paty y mi boda con Mike. Sí, sí. Por separado. Por separado. Ahí te deposito tus honorarios. Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Presiento que no es el momento Tampoco quiero disimular Tú eres diferente Me voy ¿Me tengo que ir? Ah, sí, sí, sí. Ahora que sabes qué hacer. Yo también, o sea, me iría Pero tengo que quedarme a... Trabajar. Claro, verdad. ¿Verdad? Sí, 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 conoces. Sí, muy lindo. Bueno, chao. ¡Échale! Nos vemos, nos vemos. Te hablemos ya. Que estés bien. Tú estamos bien. Fíjale, ¿ah? No me busques más, olvídate de mí Ya no quiero saber nada, otra vez perdí No me di cuenta que lo nuestro era un juego Debo ser sincero, estoy mejor sin ti Qué delicioso su chifón, doña Chena. Ay, gracias, Paty. Mijita, y si agarramos tu chifón Y lo ponemos así, ¿no? En la mesita Y le echamos una crema encima Y le ponemos otro chifón encima Y le echamos otra cremita Y otro chifón encima Y otra cremita Y hasta terminar en un chifoncito Y ya tenemos nuestra torta de matrimonio ¿No? Uy, esto es una buena idea, pero para otra ocasión La torta matrimonial lleva una masa muy especial Lleva frutos secos y otros ingredientes Ya te expliqué eso, juez No, pues yo no entiendo Porque el chifón no puede ser nuestra torta Porque es tradición, juez Ya te expliqué eso también Bueno, chicos, cambiando de tema ¿Ya tienen cita para su charla prematrimonial obligatoria? ¿Mmm? ¿Charla prematrimonial, vieja? ¿Cómo es eso? Ni que te enseñaran a amar ¿Qué cosa es? ¿Cómo ellos se nace si uno, mi amor? A ver, no les van a enseñar a amar Lo que les van a explicar Es cuáles son los lineamientos a seguir En el matrimonio ¿Y esas charlas quién las da? Porque en la municipalidad no nos han dicho nada Ah, no, es que las tiene que dar un sacerdote Y yo había pensado en el padre Manuel No, 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 eso es abusiva, ¿no? ¿Y otro? Ese padre es al lado, pebé ¿Cómo él? No, es al lado, pebé Más al lado que el caso de Acumán No, no es al lado Lo que ocurre es que no se han dado Las circunstancias adecuadas Para que el padre termine su ceremonia Como debe ser Vieja, al César lo que es el César Y al Salado lo que es el Salado Es al lado, es al lado Señora Charo, ¿y esas charlas cuestan? Sí, pero yo creo que Si se trata de ustedes El padre Manuel les va a hacer un buen precio Es al lado, pey Es al lado, ¿no? El salar de hoy uno y le queda chico ¿Verdad? Bueno, ¿y esa vaina Esa charlita sirve para algo? Por supuesto, pues, hijito ¿Sí? Yo no la hice Y mira cómo he terminado Justamente por eso Se los aconsejo No quiero que les pase lo mismo que a mí Joder, si tu mamá Si tu mamá dice que hay que hacer la charla Hay que hacerla Además, eso es para un futuro No hay gente Ya, vieja, llámese al lado Sí, sí, sí Ya estoy bien ¿Aló? Padre Manuel Hola ¿Cómo estás? Sí, soy Charo Ay, el gusto es mío No sé si usted ya sabe Que mi joel se va a casar Con su novia Patti Sí, van a dar el gran paso Así es Y bueno, a mí me encantaría Que sea usted Quien le dé la charla Prepa en Trimonial ¿Estará libre hoy? Dios mío Después de tantísimo tiempo Ah Dime ¿Tu familia se cambió de religión o qué? No, no No, pero la verdad es que nos hemos alejado un poquito Ah, un poquito Sí ¿Quieres un juguito? Bueno, te agradezco Con permiso Eh, 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 eh Eres el Padre Sanabro Padre Sanabro Sí, sí Te lo presentas Eh, Padre Manuel Joel, ¿cómo estás? Ven, ven, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá le presento a mi señorita enamorada Mi futura esposa Ella es Patti Pichilingüe Mucho gusto, Padre Así que tú eres la famosa Patti Ah, no lo había que era tan famosa ¿Cómo? Tú no eres la bailarina del Grupo Siete Ah, sí, sí Tuve mi paso por el grupo Pero ahora solo estoy enfocada en mi matrimonio Sí, estamos enfocados Estamos enfocados porque estamos muy enamorados Y por eso no queremos matrimoniarme Bueno, ustedes sabrán que el matrimonio Es el compromiso más importante Que tienen un hombre o una mujer ¿Ustedes están seguros de querer asumirlo juntos? Sí, sí ¿Cuál es el hombre de mi vida? Claro que sí, claro que sí Qué gusto me da escuchar cuando las parejas se aman tanto Sí, sí, sí No, estamos muy enamorados Somos el uno El uno para el otro, ¿no? Sí Bueno, eso lo sabremos después de la charla Servido, Padre Gracias, Charito Pero... Y el chifoncito Tus juguitos siempre vienen acompañados De una tarjeta de chifón Se los traigo en el cesto Gracias, Charito Bueno, retomando el tema ¿Ustedes ya tienen una fecha elegida para tan magno evento? Ah, por supuesto, ya tenemos la fecha Y todas las cuchimachangas, todas las vainas ahí listas para matrimonio Sí Muy bien Entonces tenemos que empezar la charla de inmediato ¿Cuándo, Padre? Hoy mismo ¿Hoy? Estas charlas les van a encantar Sí Este, qué padre Eh, Padrecito, pero no pueden ser acá nomás, este En la casa O así, en línea Por Zoom, esa vaina No, Joel Las charlas deben ser presenciales Además, se deben impartir en el salón parroquial Porque ahí guardo todo el material didáctico Mira, mi amor Aparte, si el padre dice que la llevemos en la parroquia Que hay que hacerlo ahí, no hay problema Me encanta esta chica, esta novediente La siempre, padre Hola, Joel y Paty Hola No me digan que adelantaron la fecha de su matriz Al fin, entraban en razón No, 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 no Estamos acá coordinando sobre nuestras charlas prematrimoniales ¿Ustedes ya llevaron la suya? Ah ¿Qué, perdón, perdón? ¿Qué charlas? Padre, usted no dijo nada de charlas, ¿qué pasó acá? Uy, qué espalda Horrible, horrible ese suceso Horrible Por favor, padre, póngale cero Esas charlas son obligatorias para todos los contrayentes Si así se quieren casar, que fue a vaina Así es, las parejas tienen que recibir una charla prematrimonial Para recibir el sacramento del matrimonio Padrecito O sea que si no recibo esa charla, ¿no? ¿No me puedo casar con mi Mike? No A no ser que solamente se quieran casar por civil No, 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 queremos religiosos, todo el paquete, sí ¿Y dónde? ¿Dónde recibimos esas charlas? ¿Cuándo? Esas charlas las impartimos en el salón parroquial Justamente estoy yendo ahora con Joel y con Patty Para que reciban su primera charla ¿Y podemos acompañarlos? Eh... Por supuesto, cuanto más te amo, mejor Ay, sí, vamos Sí, amor, lo que tú dirías, con tal de casarme contigo, yo feliz Sí, estamos felices Sí, Joel, Patty, ¿ustedes no tienen ningún inconveniente Y que nos acompañen a recibir la charla también? Bueno, ya, normal, no hay ningún problema Pero ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la vaina ahí? ¿Cómo es la nuez? ¿Japanajá? ¿Japanajá? ¿Piti, miti, pene o qué? ¿Qué? ¿Japanajá? Ah ¿Japanajá? Ah Half and half ¿Eh? Oh, 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 oh ¿Qué tiene que ver Alfa acá? Nos hace torrante hoy, ya ¿Cómo es la cosa? ¿Qué? ¿A media? ¿A mediados o qué? Nada, nada de eso Cada pareja va a pagar su charla individualmente Y no se preocupen, les voy a hacer su descuento ¡Ese, padre! Bueno, nos vamos ¡Síganme! ¡Uh, uh! ¿Vale? ¿Vale, esa época era el charla de Chapin? En esta catequesis prematrimonial Lo que buscamos es prepararlos, aconsejarlos, orientarlos en su futura vida en sacramento Los temas que vamos a tocar son El matrimonio como sacramento El perdón El manejo de los conflictos La planificación familiar E intimidad Las finanzas en el hogar Entre otros ¿Sí, Joel? Eh, eh, parecito Vamos a hablar también de... ¿No? Eh... Chiquitín, güey ¿Cómo vienen los niños al mundo o no? Digo, porque ya mi paticita y yo ya estamos practicando duro y parejo, ¿no? Mi amor, sí, ¿no? Estamos ahí sacando... Juel, Juel, no ves esas cosas a conozco a usted Ah, ya, ya No, padre A lo que me refiero, Joel, es que uno de los temas que vamos a tratar Es cómo la pareja debe manejar la intimidad en el matrimonio Y cómo ésta conlleva a la planificación de los hijos Yo tengo una pregunta con respecto a las finanzas ¿Usted lo que dice es que los dos tenemos que compartir los gastos del hogar? Efectivamente Por eso les voy a formular una pregunta Macarena Mira, ¿tú sabes cuánto gana Mike? No me he contado No me he contado, no, no me he contado Eso está muy mal ¿Cómo te vas a casar con alguien si desconoces sus finanzas? Y van a formar una empresa que es el matrimonio Ambos, tanto el hombre como la mujer Tienen que conocer los haberes del cónyuge Y así poder enfrentar la manutención del hogar El padre Manuel tiene razón Y Macarena, para que veas que yo sí quiero compartir mis finanzas contigo A partir de ese momento te voy a decir cuánto gano después de impuestos Es más, lo voy a decir en ese momento Yo más o menos en promedio gano Un momento Eso es algo que ustedes tienen que tratar en estricto privado ¿Y tú, Pati? ¿Sabes cuánto gana Joel? Eh, sí Eso depende de los carros que arregla el mes Reformulo la pregunta ¿Sabes cuánto gana Joel por cada auto que arregla? Eso también depende, padrecito No es lo mismo una bajada de motor que una pinchada de llanta Me queda claro el panorama En todo caso, a ambas parejas les recomiendo Que conversen, se sinceren Compartan el uno con el otro ¿Están de acuerdo con eso? De acuerdo, sí Bueno, ahora que ya hemos tratado todos estos temas Se me viene a la mente un reto que quisiera proponerles ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es esto? ¿Juel? ¿Un huevo? No ¿Alguien más? Oh, padre, ¿cómo no va a ser un huevo? Es un huevo ¿Alguien más, por favor? ¿Un huevo duro? No No está duro Piensen un poco más allá de lo que ven Piensen un poco más allá de lo que ven, pues Es un pre-pollito Claro que sí No, Macarena No es un pre-pollito Entonces es una gallina Porque la gallina fue antes que el huevo Claro Muy astuto Pero no Oye, ¿de verdad estamos pagando por esto? ¡Shh! Padre Manuel Esto, ¿qué cosa es? ¿Es una adivinanza? ¿Un truquito? ¿Así como para que nos jalen el curso? ¿Cómo es la vaina? No, Joel No es un truco Les voy a decir lo que es Esto es Su responsabilidad ¡Un ratito! ¿Cómo es eso de que ese huevo es nuestra responsabilidad? Cada pareja va a tener la responsabilidad De cuidar este huevo Como si fuera su propio hijo Oye, ahora que lo veo bien, Joel Se parece a ti, ¿ah? Tiene tu cintura No, se puede ir, se puede ir Está fresco, está fresco Cuando madure se va a parecer a ti también Ya, ya, mi amor Dejemos hablar al padrecito Eh, padre, una consulta ¿No entiendo eso de que ese huevo va a ser nuestro hijo? La tarea es muy sencilla Cada pareja deberá cuidar un huevo Y traerlo intacto en la próxima charla Si lo consiguen, habrán superado el reto Y podré decirles si son compatibles como pareja o no ¿Están de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo, de acuerdo! De acuerdo Voy a cuidar ese huevo como si fuera mi hijo Yo le voy a traer hecho un nombre al huevo Ahí está Perdón, ¿y cuándo va a ser la siguiente charla? Para eso tendrán que superar el reto que les he dado Aquí tienen sus huevos Ahí, 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 padre ¿Cómo le agarro? ¿De derecho o de izquierdo? ¿Cuálquiera? Ahí, ahí, ahí Lo voy a cuidar un huevo, vivo Un huevo que voy a cuidar También, de acuerdo con él No, no, no ¡Pan Sheryl! Gracias.